En este vídeo quiero hablar sobre si creo que YouTube es un trabajo o no y además hablar de un cierto colectivo que critica más salva a los youtubers que viven cobrando por lo que hacen Bueno, para empezar todo esto, convendría echar un vistazo a la definición de trabajo He encontrado tres posibles definiciones en un diccionario y creo que encaja muy bien La primera de ellas es acción o actividad de trabajar, luego detallaré trabajar La segunda, esfuerzo necesario para conseguir algo La tercera, esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza Y bueno, la definición de trabajar Realizar una actividad física o intelectual, en general de forma continuada y recibir un salario por ello Una vez vistas estas definiciones, vamos a entrar en materia De normal, nadie cuestiona a nadie por su trabajo ni por qué trabaja Todos entendemos que trabajamos para ganar dinero y así sobrevivir e invertir en cosas que nos gustan Pero hay unos poquísimos trabajos en los que sí que se te cuestiona por qué trabajas Si por vacación o por dinero Empecemos por esto y luego lo aplicamos a YouTube Ciertos trabajos, pocos, por unas razones u otras Teóricamente te exigen cómo debes sentirte Que si no estás ahí por vacación y solo estás por dinero, que te largues Cuando meto la mano en el fuego, a que los mismos que critican eso Les quitas el sueldo y no quedaba ninguno trabajando de eso Con esto no quiero decir que la única razón que una pueda encontrar para trabajar sea el dinero El trabajo conlleva otras ventajas, aunque también depende de qué trabajo Pero por lo general, socializas, aprendes diversas materias Y si de verdad tienes vocación para tu trabajo, te gusta y te lo pasas bien Pues pocas pegas tendrás para pasártelo bien y trabajar en lo que trabajes Ya que lo disfrutas Pero no olvidemos que la razón principal de más peso por la que se trabaja es el dinero Y si es normal, tu padre trabaja como peón en una fábrica ¿Verdad que no vas a quejarte a él y le dices Papá, eres un cabrón, solo trabajas por el dinero, no lo haces porque te gusta Te meto una somanta de hostias, increíble, por esa gilipollez ¿Verdad que suena estúpido decir eso? Pues con YouTube y algunos trabajos se hace esto Sin embargo, es muy curioso como en unos pocos trabajos se te mira mal O se te cuestiona que trabajes por dinero Te exigen que demuestres externamente que estás ahí porque te gusta No por el dinero, cuando es una falsedad Porque recuerdo que todos lo hacemos por el dinero Que luego nos puede encantar el trabajo o no Pero la mayor razón de todas es el dinero Y si te pidieran que trabajaras 8 horas durante toda tu vida De lunes a viernes, sin cobrar nada Sin tener ningún factor de ventaja Nadie aceptaría Bien, esto aplicado a YouTube se resume en un tema del que todos hemos oído hablar alguna vez Que es que mucha gente tiene manía de los YouTubers que cobran Y viven de ello o lo intentan Haciendo vídeos en la plataforma ¿Por qué cuestionamos si me van mal a los YouTubers por estar realizando una tarea intelectual E incluso física a la vez en muchas ocasiones Y cobran de ello? ¿Por qué no se acepta que YouTube sea un trabajo normal y corriente? Depende de YouTuber, del contenido que haga La gente suele aceptar que uno está trabajando O no Porque hay YouTubers que se curran mucho los vídeos Y hacen a lo mejor vídeos sobre ciencia, tecnología, arquitectura, etc Y tienen un valor obvio Y están realizando un trabajo que ya existe fuera de YouTube Pero después está la aula de YouTubers de videojuegos Que muchos de ellos o hacen vídeos sobre cómo se pasan X juegos O hacen vídeos de videojuegos competitivos Y esto es muy distinto a lo que estamos acostumbrados O quizá no tanto De cierto punto de vista Esto es igual de criticable que los futbolistas Que hay bastante gente que critica el sueldo de algunos futbolistas Con la mítica frase de Es que cobran millones al año solo por dar patadas a un balón O ¿Por qué si Cristiano Ronaldo es un futbolista de primera división Cobra muchísimo más que muchos otros futbolistas de primera división? La explicación de por qué Cristiano Ronaldo cobra más Es porque aparte de ser futbolista de primera división Es un influencer a niveles mundiales Tiene una repercusión en la sociedad mucho mayor que cualquier otro de primera división Y depende de lo que haga o diga Mucha gente en todo el mundo se va a ver repercutida Tanto para estar a favor como en contra Es alguien que mueve masas y dinero con su mera presencia Ahí está la lógica de por qué gana tanto Y estoy seguro que mucha gente Verá distinto el trabajo de futbolista y YouTuber de videojuegos Cuando ambos cobran solamente por meramente jugar Al menos a simple vista Pero mucha gente excusa más al futbolista Porque dice que Cristiano Ronaldo por ejemplo Cuida mucho su cuerpo Hace grandísimos esfuerzos físicos Y no se ve que de la misma manera Un YouTuber de videojuegos es lo equivalente pero en otro medio Ya que si hay YouTuber de solo hacer series de videojuegos Tiene que estar muy pendiente de muchísimas cosas a la vez Como ir adquiriendo nuevos juegos para pasarse Estar en contacto con su comunidad de fans No para darle vueltas a la cabeza Ideas para nuevos videos o series, etc Y si ya es un YouTuber que se dedica a videojuegos competitivos Debe ser muy bueno o incluso profesional en ese juego Al que compite y le dedica muchas horas Una fuerza de habilidad equivalente al de Cristiano Ronaldo en su mundillo Depende del caso Hay YouTubers que se fatigan más o menos Pero por lo general Ya el simple hecho de ser influencer Y estar todos los días pensando ideas para videos Atento a tu comunidad Trabajar en muchos casos Incluso fines de semana E incluso sin tener vacaciones Es un gran sacrificio mental Cosa que mucha gente que es defensora de los típicos trabajos de pico y pala No valora como se merece Y puede ser agotador mentalmente Mucha gente prefiere un trabajo físico En el que solo tengas que realizar lo que te digan Y no pensar en nada Antes que eso Es un trabajo distinto De los tiempos modernos que corren Y mucha gente Sobre todo ideas anticuadas No comprende todo el esfuerzo que hay detrás Y ya ni hablamos del tema de editar videos Que puede ser un maldito infierno Y lo digo de primera mano Es tan agotador mentalmente Que incluso puede Llegar a cansarte muchísimo físicamente Y diréis Pero Titorridix Tú no cobras de esto Correcto Pero tenía ganas de dar mi opinión de este tema Creo que no se puede considerar que trabajo de esto Porque no cobro Pero hago más o menos lo mismo Que vuestros grandes youtubers favoritos Y sé muy bien Que es este mundillo Y os puedo asegurar de primera mano Que conlleva mucho trabajo Sobre todo en tema de edición de videos Aunque a lo mejor no sea de esfuerzo físico Pero ¿Por qué no se critica a un oficinista Que solo está frente al PC 8 horas Haciendo poca cosa De lunes a viernes Y un youtuber Que curra unas 4 veces más O incluso más Que un oficinista Es tan criticado No tengo nada más que añadir Compartid vuestras ideas En los comentarios Y debatid sanamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!